Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Minecraft aquí en Wimper Games Estamos nuevamente con nuestro amigo de Black Lion 2012 Inscríbanse en su canal que también está bastante divertido Fíjense cómo está la casa, la casa está creciendo Pusimos caña de azúcar para... no sé... bueno, para muchas cosas Para hacer también hojas y poder hacer libros Y bueno, allá en el fondo, miren la escalera que hicimos Ya no nos tiramos, ya la escalera está allí Y también tenemos la opción de tener estos animalitos Para que nos generen comida y varias cositas Así que bueno, ya Eso se lo estaré explicando más adelante Nosotros hoy en el capítulo, en este que estamos grabando junto de Black Lion Como se lo prometimos, ¿no? En la vez pasada Vamos a ir al inframundo, vamos a ir al infierno Miren quién está allá, un creeper Maldito creeper que siempre anda por aquí echando vainas Mira, vamos a abrir aquí para que nos vamos de Black Lion Vamos a hacer el inframundo Vamos al infierno... ¡Epa! Que no se escape la... la cosa esta negra ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, el creeper... ¡Ah! No puede ser Vamos a poner aquí... exacto Cuando regresemos arreglamos esto No puede ser que los creeper Siempre dañen todo y se nos escaparon las... las ovejitas negras Bueno... Miren la chiquitica como está aquí Ok, vamos a buscar un sitio para hacer el inframundo, ¿le parece? Eh... a ver... El Black Lion viene allá, está tratando de arreglar esta zona Que fastidio con los creeper Siempre los mismos Y bueno, aquí tratando de arreglar esto porque el creeper Saben que en estos días entré al cuarto de allí a la habitación Donde tenemos los cofres Ya ustedes conocen esa zona Y había un creeper De verdad, Black Lion nos aconsejó mejorar un poco más la iluminación Y lo hicimos Pero... ¡Coño! Los creeper Están cada día más fastidiosos Mira, vamos entonces a buscar un sitio para hacer el portal El inframundo Mira, por aquí hay vacas que deberían llevárnoslas Pero bueno, vamos a hacer el inframundo Eh... aquí ¿Te parece ven aquí? Sí, pero se repete a... A limpiar un poco Sí, dice Black Lion que vamos a limpiar un poco Para hacer acá el inframundo Después decoraremos esta zona Recuerden que en el inframundo hay muchísimos objetos útiles Queremos hacer las pociones porque... Recuerdan cuando fuimos a... A la aldea Que nos cortamos a los aldeanos Las frutas, los vegetales de los aldeanos Pues murieron todos Y me cansé dando vueltas en el mapa Buscando otro aldeano No lo conseguí Otra aldea Y bueno, lamentablemente Los aldeanos murieron Hay una forma de revivirlo Transformando zombies en... Aldeanos Pero eso con una poción Necesitamos la botella de poción Y eso la conseguimos en el inframundo Que lo vamos a construir entonces aquí Fíjense, para construir el inframundo es muy sencillo Recuerda que en el capítulo anterior conseguimos oxidiana Bien, hacemos dos huecos en el piso ¿Verdad? De esta forma Y colocamos dos... Oxidianas Luego Ponemos dos bases aquí Y sobre esas bases Vamos aquí Colocamos oxidiana aquí Y aquí Que sea de altura 3 1 Ya teníamos 2 Y esta 3 Igual repetimos acá 2 Y 3 Bien Ahora colocamos un bloque De lo que sea De esta forma Para colocar Oxidian acá Y oxidiana A ver Acá Luego Eliminamos esto acá Ahí está Bien Ese es el portal Pero para activarlo Necesitamos esto que tenemos aquí Que es un encendedor de pedernal Le damos varias veces aquí Y Me enciende Me enciende Me enciende Que pasa Black Lion Ahí está Ahí está Ya ganamos entonces el trofeo Al mundo inferior Y ya estamos listos De Black Lion Tiene sus cosas Miren Nosotros tenemos algunas aquí Unas espadas Y bien Esperemos que nos muramos Esperemos que Que podamos Superar esta Traer algún Elemento Y bueno Allá vamos Voy yo primero Aquí estamos señores En el inframundo ¿Dónde caímos? No quedamos tan mal No quedamos tan mal Vamos a buscar minas Acá Y mire Este material Es sumamente Chulo Y mire lo que está acá Mineral cuarzo Uff Amo el cuarzo Créanme Con el cuarzo Queda un piso O un material Sólido Realmente Agradable Para la vista Pero miren Como es el inframundo Aquí estamos En el inframundo Vamos a ver Si podemos conseguir La vara De iluminación Hay que matar A un monstruito Pero vamos a ver Para donde comenzamos De black lion Para donde Nos movemos Bueno Se comenzó a mover Hay que hacer una escalera Para bajar Dice el Uff si Porque quedamos arriba Por completo Pero es que no hay forma De bajar De black lion No te veo No te veo Él dice que Él ya el bajo Dale para tu derecha Para mi derecha Ok Ya te vi Vamos a ver Está por acá De black lion Ok Hay que marcar El sitio Y que no se nos vaya A perder el portal ¿Eh? ¿Cómo lo podemos marcar? Con antorcha Lo marcamos con antorcha Ok Yo tengo antorcha Ok Ok Antorchas En el piso Aquí está ¿Qué material es este? No lo había visto Este es A ver Sí Sí Bueno Yo vi esto en el mundo Mira, mira, mira Mira, mira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, eh Es difícil matarlo, ¿no? Mira, una espada ya Ah, no Es un monstruo Y no trajimos arco Rayos Tenemos que tener mucho cuidado Creo que por aquí no es Oye, la música es buena, eh Mejor que la del mundo Todo Normal Mira, mira, ¿qué es esto? Cuidado, te va a matar, te va a matar Es que vete a trofear Ah Me dieron, The Black Lion Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir He recoge las cosas Recoge las cosas Recoge mis cosas y muero, eh Lo mataré morir, he muerto ok, ok, recupera mis cosas me mataron, voy a tratar de regresar allá, espérame vieron que complicado es esto, tenemos que correr entonces, a ver si recuperamos algunas cosas, wow, que rabia es que me perdí realmente fue complicado porque no vi el sitio donde estaba ubicado The Black Lion está en el inframundo y vamos hasta allá, ten mucho cuidado para tratar de recuperar las cosas ok, ten mucho cuidado ya voy hasta allá uff a ver si nos da chance The Black Lion dice que él ya recuperó las cosas, que está por salir del inframundo no sé si logró salir vamos a ver saliste o estás adentro todavía mira, lograste salir The Black Lion vamos a ver si The Black Lion salió no lo veo no me responde The Black Lion, saliste del inframundo ok, aquí estoy ya llegué mírame uff que complicado ok, aquí The Black Lion nos está nuevamente entregando las ropas vamos a ponernos el pantalón la espada ya está activa aquí está nuestro casco que está bastante dañado y que ya hacer nuevo casco el mapa, uff muy importante ya lo habíamos casi develado todo no nos vemos en el inframundo aquí están nuestras hachitas el pedernal bien complicado en esta primera aventura en el inframundo bastante difícil oh mira, mira, mira esto da bastante puntos de experiencia eso es algo positivo porque necesitamos para fabricar las cosas oh cuidado cuidado acá eso bueno, nuestra primera aventura acá no nos fue como esperábamos o sí quizás sí porque sabíamos que iba a ser muy difícil desde el principio creo que me dañó mis pies y mi pecho es decir que estoy en defensa en una defensa bien mala uff estuvo bastante complicado este arranque bueno señores este es el inframundo ya comenzamos a entrar vamos a bien está muy complicado dice nuestro amigo de Black Lion que no se puede salir ok conseguimos un Blaze hay un Blaze ¿dónde? uy hay dos esqueletos ah ya está el Blaze bueno vamos a arriesgar ¿no te parece? mira vamos a hacer algo vamos a tratar vamos a tratar de conseguir el Blaze ok hay un respawn de Blaze vamos a tratar de llegar allá nosotros vamos a dejar este capítulo hasta aquí ya le mostramos como entrar en el inframundo y bueno estaremos en el próximo capítulo contándole mucho más en Minecraft de Black Lion y Wimper en el inframundo eso lo vamos a ver en otro capítulo de Minecraft un ánimo para todos ¡Puah! 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 Gracias.